Música Entendamos que los archivos si se pueden convertir en una fosa común se pueden convertir en una reliquia intocable entonces celebro muchísimo la iniciativa de Filmoteca del UNAM de darle vida a los archivos pero bueno, aquí sí vamos a ver 10 diferentes maneras de contar historias y bueno, viva, viva, viva la libertad eso es ser queer para la Cátedra Berman la práctica experimental además de ser un espacio que permite que los materiales de archivo de la Filmoteca encuentren nuevos públicos es sobre todo un lugar para repensar lo que puede ser la práctica fílmica y creo que en ese sentido esta sexta edición puso el foco en algo que en muchos otros espacios ha sido un tema muy pujante y que sentíamos que en la universidad era necesario que pudiéramos también abordar desde este espacio que es pensar sobre las identidades de quienes hacen el cine un espacio de formación y de creación como es esta práctica experimental que este año llega a su sexta edición pues ha sido ya un terreno muy fértil no solamente por los resultados que nos dejan ver las producciones que se han gestado en este laboratorio en este taller en este encuentro y que pues dejan ver estas muchas posibilidades de la narrativa de no ficción basada como es parte y premisa de este programa en el diálogo entre archivos fílmicos una de las formas de mantener vivo el acervo y el archivo y la memoria que implica eso es precisamente que las nuevas generaciones las resignifiquen con nuevas historias y con nuevas formas de verlas y de acercarse y este año en particular la aproximación de todo lógico un poco es justo acercarnos al cine al cine queer a la experiencia queer en México y a quienes son parte de esa comunidad y nos pueden contar con esas historias pasadas y nuevas historias que ellos y ellas estén logrando hacer la pregunta que más me surgió dentro del taller y todas las asesorías y las pláticas que estuvimos teniendo fue simplemente ¿qué es lo queer? el material de archivo que yo utilicé en su gran mayoría era archivo personal aunque sí era archivo encontrado pues obviamente era archivo familiar el vínculo entre lo queer y mi archivo personal pues está más que explícito ¿no? siendo una persona trans y para mí me resonó muchísimo creo que va a resonar con todas las personas trans y hablando más específicamente del problema de la representación ¿qué necesito hacer para que te des cuenta de que estoy aquí existiendo y no solo dentro del mundo de las cuatro paredes de una cámara sino allá afuera sino allá afuera ¿Gracias? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí la experiencia de haber estado en este taller ha sido muy gratificante por la guía, por el intercambio y sobre todo por la inspiración que se brindó durante este proceso de acompañamiento. Me ha hecho repensar el término queer en cuanto a realización, en cuanto al hecho de no adaptarse a la norma, no adaptarse a las formas, intentar romper con las formas. No encasillarse en preceptos que uno pueda tener de lo que es lo aceptable o de lo que sería lo establecido o lo normal. Para mí la manera en la que el material de archivo de la Filmoteca de la UNAM dialogó con mi propio material fílmico fue muy interesante, ya que al estar revisando el material, obviamente uno encuentra similitudes, uno encuentra patrones que ayudan. En mi caso ayudaron a la creación de la narrativa, de una continuidad. Y me pareció interesante el fijarme en acciones, en fijarme en elementos, en detalles, en cosas que podían ir repitiendo un mensaje. ¡Gracias! 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 es lo queer como un modo de rebeldía, de juego y de experimentación, no solo en cuanto a metodología artística, sino también en cuanto a tiempos y formas de vida. El material que nos compartió la Filmoteca, así como el material de archivo que usé yo, creo que se identifican con lo queer en cuanto a la libertad que proporciona poder jugar con lo ya existente y poder renarrarnos y reescribirnos desde ello. Y si pudiera resumir el taller en una frase sería, lo queer es libertad. Eso es para cenar, es para cenar, es para cenar, es para cenar. Ok. Querida, no me he olvidado de ti, te llevo cerquita. Hay tanto que se aloja tan profundamente en nuestras entrañas. Somos un mundo que conocemos demasiado bien, pero no vemos. Hoy decidí verte. Quiero decirte que la vida es cambio. Que hay tanto que vas a vivir. Está en tu sien derecha, en tu abdomen, en tu tiroides. Pero ahora ya sabes que tu cuerpo es tu más íntimo hogar. Te van a presionar tanto por depilarte, al hacerte el pelo, usar falda a la rodilla, no hacer preguntas, sonreír, bajar de peso, obedecer, callar, 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 callar. Tanta presión porque te gustan los niños, porque eso es natural para una niña, porque eres sin lugar a dudas una niña que crecerá sin lugar a dudas a ser una mujer. Querida, te enseñarán a odiarte y odiarás tu piel, cada vello, cada pelo, cada marca, cada órgano, cada sentimiento. Querida, nos vamos a enfermar. Pero hoy comprendo todo aquello que nuestro cuerpo nos ha obligado a no olvidar. Trato de seguir sus pistas para regresar a encontrarte. Trato de trazar la geografía del contacto humano, del no humano, que ha dejado rastros de amor en nuestra piel. Un florecer acompañado, compartido, confiado, hoy aún. La vida es siempre un regreso, mas somos nuestra propia raíz, nuestra propia tierra. ¿Qué hacemos florecer en ella? La experiencia ha sido muy grata. Yo venía un poco desanimada con la industria del cine y encontrarme con estos trabajos, con reflexiones en torno a lo queer, al archivo, ha sido muy vitalizador. Lo más interesante fue conocer nuevas propuestas de gente que está desarrollando el trabajo de cine experimental y de conocer distintas aristas que propone el formato. Yo creo que la problemática de lo queer tiene que ver con cuestionar los roles y cuáles son sus maneras de exponer, de qué manera se performan sean estos roles de género y de qué manera se tensionan también. Y creo que eso es súper importante mantenerlo como algo fijo. Y en torno a la realización de audiovisuales, creo que lo más importante ha sido este concepto de la reapropriación del material de archivo. Creo que es algo que me gustaría cultivar más. Nuestra venganza será como una fiesta de cumpleaños. Vendrán las violaciones correctivas, los electroshocks, las amenazas, los perros hambrientos, las humillaciones y las miradas inquisidoras a tomar vino y comer suflitos. Todos, todas, todes cantaremos Happy Vengeance to you Mr. President y soplaremos las velitas llorando de rabia e impotencia como lo hacíamos mientras mirábamos pasar el cortejo de Don Irsambudio. Nuestra venganza será un carnaval, habrá ríos de sangre, bombas en las discos, linchamientos coloridos y sentencias de muerte. Se sentarán las travestis a ver como el macho hétero ruega por tres pesos para comer. Y todes, haremos una ronda alrededor de la huera. Estarán invitadas todos los partidos políticos, mobios recalcitrantes, negacionistas, habitantes del bus naranjo. Las TERF también están invitadas. Las abolicionistas. En resumen, cualquier micro o macro fascismo de turno. Nuestra venganza, nuestra venganza. La venganza. La venganza. La venganza. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hasta cierto punto, ciertos creadores intentan separarse de ello a partir de esta comunidad. Entonces, esa es como la relación que encuentro y las preguntas que se generan al respecto son esas. ¿Cómo hacemos cine? ¿Por qué hacemos el cine? ¿Qué hacemos de esa manera? Y creo que desde este punto de la realización y lo queer se puede encontrar otras formas. ¿Qué hacemos de la ciudad de México? La ciudad de México, donde causaron el regocijo de todos. Los seres mitológicos han atraído la fantasía de los artistas que la retrapan de las más variadas formas. Por ejemplo, creen que son coquetas. O que tienen un sentido humano de la maternidad y abrazan a sus pescaditos. Sin embargo, desde los tiempos de la mitología nunca había sucedido esto. En México hay la posibilidad de satisfacer el buen gusto y la elegancia. La gente protestó. Estallaron los escándalos. La prensa se enojó. Mezcló todo tipo de público. Lo que molestó a un sector de la sociedad que exigió funciones exclusivas en las que se duplicó el precio. Mezcló todo tipo de público. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué tales vivo yo? Lo que no sirve, que no estorbe. Mi experiencia del taller fue alucinante. Fue muy lindo poder compartir con mis compañeras, compañeras, compañeras el taller y sobre todo con Jimena Cuevas, que fue muy lindo escucharla con su calidez y junto con todas las invitades. Para mí fue una oportunidad única de distintos intereses que tenía en mente poder llevarlos a cabo, poder reflexionar sobre un tema que a mí me apasiona. Haciendo parte del colectivo, siento que fue hecho a medida esta experiencia y esta oportunidad para trabajar con material de archivo, que es algo que a mí me fascina al resignificar los materiales. Y que el trabajo que hace la Filmoteca de abrir sus archivos y permitir no quedarse en una postura más estructurada respecto al archivo y permitirle a artistas el poder trabajar con esto y hacer nuevas obras, crear nuevas obras. Para mí fue una experiencia muy creativa y alucinante. Bueno, los saludo. Les dejo un fuerte abrazo y gracias. Estamos en contacto. Para mí, antes toda la ciudad era un escenario para armar sexo, a pesar de la policía, de los militares. Era cuestión de saber dónde había peligro y entonces evitarlo. Si iba a un lugar de pique y no había nadie, era que había pasado algo o estaba por pasar. Los que íbamos a las peteras teníamos todos un código de juego en común. Gestos, frases cortas, distribución de los espacios y gente que hacía de campana, generalmente washers. Era todo silencioso, de sobreentendidos. De ese juego no participaba nadie que no quisiera. Y apenas entraba alguien extraño al ritual, nos deteníamos. Los códigos de peligro funcionaban en forma automática. En el Mundial de Fútbol del 78, se estaba festejando el triunfo. Venían hordas de varones de todos lados, salían de los trenes, de las alcantarillas, con banderas, camisetas. Se llenó el baño, y un grupo de locas nos quedamos ahí durante un buen rato, a ver si de tanta algarabía se ligaba algo. De pronto las luces se apagan, quedamos casi a oscuras. Era un sueño. Todos los tipos se pusieron a cantar y uno gritó a ver quién es el macho que me la chupa. Los disfrazados de machos aparecimos enseguida. Las mariquitas armamos en la tetera la contrafiesta del Mundial. Si tuviese que echar mano a conceptos que aprendí de adulto, para dar un nombre a mis primeras experiencias en las teteras, elegiría el de sentimiento oceánico, por ese estado de anulación del mundo ordinario y sumersión y fusión en algo extramundano, en algo materno. Es ser despedido por algo que te seduce y te lleva. En mi caso, era una pulsión que necesitaba satisfacer de inmediato. El círculo, entonces, puede trazarse así, necesidad, impulso, satisfacción. Y vuelta a la necesidad. Para mí no era simplemente ir a divertirme. Era también participar de lo tanático, al menos cuando empecé a meterme en las teteras. A diferencia de las redes inestables de homosexuales que se gestaban en las teteras de ferrocarril, definidas casi siempre por la obstinada soledad en los vínculos, las fiestas bajo la dictadura fortalecen una cierta sociedad de amigos, en las que, además de convertir el mundo en algo más habitable y solidario, una pueda ser lo que es, una loca. En todas las fiestas armábamos una brutal puesta en escena. Saturábamos la casa con guirnaldas, flores y cuadros prestados, miniaturas de porcelana y todo lo que imitase a la plata y hasta el oro. Máscaras, capas, plumas y sombreros eran siempre bienvenidos. La idea era resaltar sobre lo cotidiano, que era a veces insoportable. Lo cierto es que en el Mundial, primero, y en la guerra, después, las locas resultábamos más irritantes que nunca. En esas condiciones, la vida se nos hacía todavía más difícil. Si alguien supone que nuestra ansiedad por programar parties era sólo un dato de la frivolidad, creo que se equivoca. Para nosotros era fundamental preservar un lugar donde estar entre amigos, donde conocer amigos y, si daba, un novio. El Delta del Tigre era un lupanar gigante, tierra de putos, putas y trampas. Bajo la dictadura fue un refugio. Así podíamos inventarnos un universo alternativo al heterosexual, para sobrevivir a los ataques de toda clase. Aunque buscábamos que las fiestas no fuesen sólo para gays, que los no gays se mezclaran con nosotros. En ese tiempo, el chongo era algo muy valorado. Ahora sólo quedamos las locas que no nos queremos ir. Ya no hay jovencitas. Quedan de 40 para arriba. Esto ya no se renueva. La Natalio viene algún que otro fin de semana. La Ramón, sólo los veranos, y organiza un asado antes de faín de año donde nos encontramos convertidas en momias. Todas arruinadas. Qué cruel el tiempo. Tanta crema que nos poníamos no sirvió para nada. Así que ahí estamos todas, después de 20 años, sentaditas para no quebrarnos, hablando del país, de las viejas vedetes. Cuando veo la marcha del orgullo, tanta cosa al aire libre, tanta loca producida, tanta travesti y torta en la avenida de Mayo, me pregunto qué éramos nosotros en ese entonces, que buscábamos con los disfraces de divas en esos party fabulosos. Ahora pienso, lo que queríamos era llegar justamente a esto. Una conquista, antes que nada, de nosotros mismos. Porque de eso se trata el orgullo. En la fiesta podíamos ser lo que éramos, locas. Burlarnos de la vergüenza que se supone que teníamos que mostrar. Maricas y chongos, reunidos. Pateabas el tablero del varón argentino y cristiano. Sabíamos que se corrían riesgos, que podíamos terminar como en esa joda monumental del tigre de la que siempre se hablaba, todas presas o fugitivas, pero igual adelante, en la Argentina, para gozar, tenías que hacer de Quijote. Yo me pregunto ahora, con toda esa libertad que se conquistó en la calle, y a Dios gracias, por qué era necesario, y con esas facilidades que se te ofrecen en los cines pornos, los saunas y los boliches, si a fin de cuentas uno no gozaba más en las fiestas de la esa época. Había adrenalina, mezcla y azar, había más inocencia. Debe ser el precio de haber dejado el barro. ¡Gracias! 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 Me resultó muy interesante como Jimena Cuevas nos ayudó a nutrir cada uno de nuestros proyectos. Conforme íbamos avanzando las sesiones, invitando a algunos artistas, me emocionó mucho como poco a poco iban surgiendo las imágenes de la película que iba a dar como resultado. Y me resultó interesante el proceso de creación a partir de esa, de alguna manera, ceguera con la que seguí mi intuición para poder desarrollar cierto lenguaje visual o intentar desarrollar un lenguaje visual propio. y creo que me he sentido incluide. Solo puedo pensar en el agradecimiento a la apertura de espacios a lo queer. Las sirenas seres mitológicos han atraído la fantasía de los artistas... Vi a una sirena en una película, húmeda de transparencia. Me fui al mar para convertirme en una y regresé trans. Las sirenas atraemos a los hombres con nuestros cuerpos semidesnudos. Pero ellas tienen la voz de mujer. Yo también pertenezco al mar. Levita mis células, un nuevo comienzo coral, inagotable liquidez mágica. Me esperó la turba y de femenina insolencia recién empapada salí. Estaba lista para otorgarme mi lugar de mujer. Venus me tocó con su dedo tres veces. El don de la belleza, el don del amor y el don del sexo. Cuando se acabe la pandemia y regrese a la universidad, diré, el agua me enseñó a transmutar. Nada la detiene. Siempre sigue su camino entre las rocas, entre las eras de la historia. ¿Qué puedo temer cuando regrese? ¿Qué puedo temer? ¿Qué puedo temer? Cuando regrese a la ciudad. Cuando regrese. Y mientras estamos haciendo tareitas. ¿Será que las voces que escucho soy yo misma? Llevo años queriendo estudiar teatro. Y casi soy licenciada en letras. Y ahora lo que me toca es clase de teoría literaria. Es para lo que está... ¡Suscríbete al canal! ¿Extraña a Zipolite? Sí. A los extranjeros. You're so beautiful. So special. So Mexican. I wanna be moreno like you. ¿Y cómo te ve en el trabajo? Prieto, bigotón, maricón. Pregunta. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Amor romántico. Amor romántico. La familia, los hijos, el matrimonio fracasado. Y todo por el cuerpo. Y todo por el cuerpo. Habitemos la hora solar. Venimos, nos miran diferente. Pero somos decidimos rechazar. Recibimos rechazar. Logramos rechazar. Las obras de novenza nos pertenecen. Yo nunca aprendí a coser. Yo tuve que aprender a coser. Nosotras tuvimos que aprender a coser. Con esos escrúpulos tontos nunca pasarás de ser una pobre manicurista. Haz lo útil que es valerse de los hombres. De vez en cuando y con discreción, por supuesto. El cuerpo se construye. La sexualidad y el deseo, también. Un cuerpo andrógino diluye la rigidez del género. Las furias no logran decidir si deben lincharme. El prejuicio del ojo externo no limita a mi burbuja existencial. Esta es la libertad. El sabor de la vida calurosa sobre un cuerpo que me pertenece. Uno para pasar las horas. Solo para pasar las horas. La sexualidad y el razón. creo que el taller sirve también para desafiar este desafiarnos a nosotros mismos este romper con este pensamientos que ya teníamos establecidos en relación al lenguaje a narrativas a montaje al propio sonido y a todas estas partes que conforman el oficio de hacer cine entonces pues nada para mí la verdad es que es muy contento de haber podido formar parte de este taller y agradecer a todos ya no sé si todo pasó en silencio y nunca sentiste miedo ya no sé si conocías a quien te atacó o era la cara de un desconocido no sé si no Ya no sé si tan solo te devoro la noche Ven y despiértame Porque ya no sé si vivo en un sueño Ven y háblame Porque ya no sé si vivo en un recuerdo Ven y vamos juntos A volar papeles del olvido A buscar al fantasma que queremos que ande siempre en el camino Actualmente hay muchas teorías Que podría hacerse pues desde el nacimiento Incluso aquí como un desarrollo donde las células Se generaron opresión en otros órganos Que la gente se genera en el camino Y yo pienso que los factores tienen que mostrarse a la temporada Tendrán problemas durante este periodo de muchos demores Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es un misterio como conviven las imágenes del pasado con las de tu recuerdo Me cuesta imaginar tu voz Me aterra imaginarme aquel momento Me cuesta imaginar tu voz Me cuesta imaginar tu voz Me cuesta imaginar tu voz Me cuesta imaginar tu voz